A nuestra sala de redacción cayeron varias denuncias de agentes policiales que se quejan de no recibir uniformes, botas y otros insumos básicos desde hace dos años. En la calle nos vemos puro berenjena, morados, uniformes que no sirven, botas, botas deterioradas. Pero los jefes policiales niegan esa versión y aseguran que sí están cumpliendo con el plan de dotación anual de uniformes. Entonces desmentimos esa versión, ¿verdad? Ahí tenemos en nuestros almacenes la dotación para cada uno de los compañeros. Los inconformes denuncian también que las municiones están inservibles y que algunas veces a ellos les toca que comprar. La munición ya está vieja, tenemos muchos atentados, muchos compañeros que están cayendo porque la munición no la cambian. La denuncia no tiene razón para las autoridades ya que según ellos les entregan lo necesario y a tiempo a los agentes policiales. William Aguilar, Telenoticia 21.